A disfrutar de la poesía y además hoy con la guitarra. Bueno, la última vez que recitamos, hace dos semanas, yo dije un poema hecho a una de mis nietas. En fin, tiene cierto problema. Pero tengo otra que es un bichito y además tiene cierta mente poética. Pues le dije un día, digo, Alejandra, dime algo referente a las estrellas. Y dice, algo de las estrellas son como flores refugentes en el cielo. Y me llamaste, Mario. Total, que le hice este poema a mi nieta Alejandra. Se titula así, Alejandra, mi lénica nieta. Es el 20. Yo no sé cómo decirlo. Si sonriendo, llorando, será que te quiero tanto que al decírtelo hasta tiemblo. Y es que no, tú no has venido a llenar ninguna especie de hueco. Tú has traído de tu mano las luces de un mundo nuevo que alumbra con su sonrisa casa de padres y abuelos. Tú eres tú, jolgorio, llanto, figura y temperamento, sirenilla de agua dulce, bailarina de flamenco que cantas en otras lenguas y yo me guardo tu hueco. Eres beso a nuestro ángel. Y a veces tienes un genio que para mí lo quisiera en vez de tanto lamento. Me matas con tus abrazos y pensándolo me pierdo porque me robas la vida y quiero que me des miedo cuando te pones tan seria y frunces el entrecejo. Ay, mi Alejandra, mi vida, no puedes imaginarte lo mucho que yo te quiero. Qué cantidad de alboroso por ti derraman los cielos. Eres única, relámpago, algarabía. Eres llamarada limpia, un arcoíris de espejos. Eres mi niña del alma, mi poeta, mi alegría. Eres flema y eres viento. Eres la esperanza inquieta, quien escribirá bocetos que al final será el poema que ronda tu pensamiento. Espero con impaciencia, me olvido de tu entrecejo. Sé que lo que tú me escribas superará mis anhelos. Tanto, tanto, que serás en poesía mucho, mucho mejor que tu abuelo. ¿Ya me han dejado de otro papel? A ver qué sale. El que al baño quiera ir Va a tenerlo complicado El que al baño quiera ir Mejor haber olvidado Lo que apunta por ahí Pone que está bebiado Lo que apunta por ahí Gracias.